Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Los bandilleros tienen planes específicos de matar policías y estos asesinatos que han habido durante el policía de licencia son planificados, son bien estructurados. Si uno agarra los periódicos y este tipo de programa o los noticieros y uno hace la cuenta, saca la simpleza de sumar cuántos muertos han habido y todos nos enteramos que no pegan con las informaciones que nos da la policía. A mí si me molestó y lo dije públicamente, ver procesado a 15 policías en este país. El delincuente va para afuera, el policía queda jalado y te empiezan a decir bueno y yo me arriesgo la vida, me pagan mal y de ribete me van a jalar. Pero si vemos nosotros de los 378 dólares, del 99 a la actualidad que gana 426 dólares el policía básico, estamos hablando de que son apenas 46 dólares que les han aumentado en 17 años. Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición 10 de la noche solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.